La semana que viene tenemos renovación de rector y vicerector, elección de rector y vicerector, y para el claustro de estudiantes se votan los consejeros directivos y superiores y los consejeros por distrito único. O sea, los estudiantes van a tener tres categorías selectivas en la boleta, que tenemos una boleta única, van a optar por una de las tres listas para rectores, por cada una de las opciones que tenga cada facultad para consejeros directivos y superiores, y la tercera va a ser por la votación de distrito único representante de distrito único en el Consejo Superior. ¿Facilita el acto eleccionario tener una boleta única? A ver, simplifica el proceso operativo, nos simplifica mucho la tarea logística, ya no tenemos que estar como se estuvo mucho tiempo, que tenés que entrar al cuarto oscuro, los fiscales, para ver si hay o no votos, si alguien lleva voto o no, se entrega el voto directamente al sufragante, entra al cuarto oscuro, lo completa con biroma y lo vuelve a entregar a la urna. En ese aspecto hace más previsible algunas cuestiones operativas y el escrutinio también es mucho más sencillo, más simple y más transparente. ¿Esperan una gran participación de graduados, de personas que están en el ámbito laboral y que vuelven a la universidad a elegir las autoridades? En realidad siempre lo tenemos, sabemos que nuestro padrón de graduados es muy grande, más que tenemos empadronamiento automático, vale la pena recordar que ya hay más de casi 24.000 graduados en la historia de la universidad. Hoy tenemos los que se han empadronado a lo largo de los años y que han venido participando, los últimos graduados que se empadronan automáticamente y a medida que han caído por no votar o no cumplir con las obligaciones se han podido reempadronar. Pero a nosotros nos interesa, obviamente, no solo por el hecho de venir a participar en la elección. Creemos que el graduado forma una parte intrínseca de la vida institucional. Esta es una de las formas de participación. Sí nos interesa, porque nos interesa que puedan decidir en este caso quienes consideran que son los que van a regir los destinos de la universidad los próximos cuatro años. Por otro lado, se oficializaron tres listas. ¿Cómo viene el desarrollo de la campaña? ¿Se efectúa todo con normalidad? Hasta ahora, en gran parte, sí tuvimos denuncias de dos de las listas de que le han roto y arrancado carteles. La Junta Electoral ahora ha elaborado una nota. Estamos pidiéndole justamente mesura en este tema. Creo que tenemos que hacer una demostración, más allá de que en todas las elecciones pasa, a nivel nacional, municipal, en instituciones, en clubes, siempre pasan este tipo de cosas. Pero nos interesa que particularmente en este caso que tenemos selección de rector, estemos dando una imagen de que realmente las cosas son serias. Como son tres listas, en caso de haber segunda vuelta, ¿cuáles son los requisitos para que se pase a esta instancia? Bueno, nosotros tenemos establecido que para un triunfo en primera vuelta se debe obtener el 50% ponderado más un voto. Por lo tanto, si no se alcanza, si ninguna de las tres listas alcanza el 50% ponderado más un voto, las dos opciones más votadas van a segunda vuelta, que la tenemos 15 días después, 23, 24 y 25. ¿Cuáles son los beneficios de este sistema de voto ponderado teniendo en cuenta que la Universidad de Río Cuarto ha sido pionera en implementarlo? Bueno, nosotros los que estuvimos militando siempre en la universidad creemos que es el mejor de los sistemas. Hoy tenemos universidades que todavía votan por asambleístas, otras que tienen ponderación simple. Por ejemplo, el voto por asambleístas no permite que cada una de las personas realmente esté opinando directamente de quienes van a ser sus representantes, tanto en los consejos como en el rectorado. Y en el caso de la ponderación simple, lleva una simetría muy grande entre unidades académicas grandes y pequeñas. Nosotros tenemos la doble ponderación, por lo tanto, cada una de las cinco facultades hace el mismo aporte final porcentual. Si no permitiría que una facultad de gran magnitud, supongamos el caso de la Facultad Humana o la Facultad de Agronomía Veterinaria, pudieran estar definiendo prácticamente siempre quiénes son las autoridades por el volumen. Y nosotros sostenemos que, además de la transparencia, que no es un mérito nuestro, es un mérito de toda la trayectoria que tenemos en esta universidad, desde la normalización para adelante incluso. Pero desde que se implementó el voto directo, muchas universidades nos han pedido cómo se hacía, nos han venido a ver, hemos tenido gente de la Federación Universitaria que ha venido a ver el sistema, rectores que nos pidieron cómo hacerlo porque les parece que es bueno y para nosotros es un orgullo porque representa por lo menos un paso más en la representación de los cuatro claustros y de todas las unidades académicas. Finalmente un mensaje a la comunidad universitaria. ¿Por qué debe acercarse a las urnas y elegir a las autoridades? Creo que nos tiene que llevar hacia adelante a todos en hacer lo mismo en la participación en todos los niveles de elecciones municipales, elecciones provinciales, elecciones nacionales. Es fundamental que la voluntad de todos esté representada. En este caso creo que tenemos, por un lado, para los estudiantes, no solo la elección de rector, sino también sus representantes en los consejos directivos y superior que son los que definen políticas. y van a ser los que van a estar aportando para un proyecto político o para otro. Y en este momento que se habla mal de la política, yo creo que cuando decidís si tenés examen de ingreso o no, estás haciendo política. Bueno, estamos hablando de política. Lo que se hace en los consejos directivos y superiores es política. Y nos parece que es fundamental que participen en la elección de sus representantes. Gracias. 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 CC por Antarctica Films Argentina